Hola, ¿qué tal? Ahorita quisiera hablarles sobre las dos modalidades de funcionamiento que tiene nuestro sistema nervioso. En los libros médicos lo van a escuchar descrito como el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Pero unos términos más prácticos, más entendibles, que los acuña uno de mis ensayos virtuales, el doctor Steve Hoffman, él los denomina la fisiología de la paz y la fisiología del estrés. La fisiología de la paz es el sistema nervioso parasimpático. Es aquel estado del sistema nervioso en el cual nuestro corazón disminuye la rapidez de sus latidos, en el cual la presión arterial disminuye. Estamos en un estado de relajación. La sangre fluye a nuestros órganos, al sistema digestivo. También el sistema inmunológico aumenta su actividad. Esto en los momentos de relajación, la fisiología de la paz. La contraparte de esto es la fisiología del estrés, la respuesta simpática o la respuesta fight or flight, como se le llama. Esta aquí es un mecanismo evolutivo que está diseñado para hacernos que nosotros huyamos de los peligros que en la naturaleza nos hubieran acechado. Por ejemplo, en la prehistoria, si nos venía persiguiendo un tigre, nosotros al ver eso elevamos nuestra frecuencia cardíaca, elevamos nuestra presión arterial, mandamos la sangre a nuestros músculos para salir corriendo del tigre. Y las funciones que no son necesarias para sobrevivir en ese momento, como la digestión, como por ejemplo el sistema inmunológico, todas estas funciones disminuyen su actividad. ¿Qué es lo que pasa? Que esta respuesta al estrés solo estaba diseñada en la prehistoria para ocurrir por periodos cortos de tiempo. O sea, una vez que escapemos del tigre, ya regresamos a la fisiología de la paz. ¿Qué es lo que ocurre en la vida actual con el estrés crónico que tenemos? Que podemos activar la fisiología del estrés por medio no solamente de peligros reales, por ejemplo, que nos vaya a chocar un carro, sino por ejemplo también pensamientos negativos. Pensamientos negativos generan una respuesta bioquímica a nivel de nuestro cuerpo. O sea, un pensamiento estresante nos va a hacer liberar adrenalina y nos va a hacer elevar la frecuencia cardíaca a presión arterial. Nos va a tener el mismo efecto que si nos estuviera persiguiendo un tigre. ¿Cuál es el problema? Como les decía, en la fisiología del estrés, el sistema inmunológico y otras funciones de reparación del cuerpo disminuyen su actividad. Por este motivo, si estamos en un estrés crónico, o sea, si estamos acostumbrados a tener constantemente pensamientos estresantes, si estamos constantemente expuestos a estrés, esto de aquí va a disminuir nuestra salud. Por ejemplo, todos los días nosotros estamos desarrollando células cancerígenas en nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que pasa? Que nuestro sistema inmunológico competente está constantemente buscando estas células malignas y eliminándolas. Si es que nosotros estamos en un constante estado de estrés, nuestro sistema inmunológico no va a ser tan eficiente para encontrar y eliminar estas células cancerígenas. O sea, el preocuparse, el estar en un estado de estrés, fisiología del estrés, va a disminuir la actividad del sistema inmunológico y nos va a predisponer al cáncer y a otras enfermedades, las cuales se desarrollan cuando el sistema inmunológico disminuye. Por este motivo, la fisiología de la paz, la fisiología del estrés. Tratar de estar constantemente en el modo pacífico, o sea, en el modo en el que nuestra frecuencia cardíaca disminuye, nuestro sistema inmunológico aumenta, estamos en un estado de relajación. Porque esto es lo que activa los sistemas de reparación de nuestro cuerpo. En palabras sencillas, tratar, obviamente, una cosa es decirlo, otra cosa es hacerlo. Pero tratar de estresarse lo menos posible. Porque estamos conociendo los efectos que tiene el estado de estrés sobre la fisiología humana. Y saber que el estado, la fisiología de la paz, es aquella que activa nuestra reparación de nuestro cuerpo y nos va a elevar nuestra salud. Muchas gracias.